Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un video que es una petición de Carla que me escribió por Twitter preguntándome que eran las cosas que yo recomendaba de Monref y que hiciera un video, yo voy a hacer el video pero voy a poner también las cosas que no me gustan así más o menos tienen mi opinión sobre todo lo que yo tengo de esta marca y si les interesa sigan mirando Ok, vamos a empezar por las cosas que yo recomendaría de Monref lo primero que yo recomendaría con los ojos cerrados serían los rubores este Monref tiene dos formatos, tiene este que es así y tiene otro que es como con un espejito y tiene como una brochita estos son más baratos, este me costó 20 bolívares y los otros valen 30 este es este color de acá, un fuzia bellísimo son bastante, bastante pigmentados y se difuminan muy bien lo único que no dura mucho y el olor el olor particular de Monref que es de abuelita pero después de un rato como que no se te nota el olor este es el 19 no tiene nombre, solo el 19 también recomiendo esta sombra en crema que es mejor dicho un iluminador en crema que es así es como rosadito, no es blanco y se ve así esto lo puedes utilizar como una prebase aunque a mi si me hace pliegues pero yo más que todo lo utilizo es para el hueso de la ceja así me ilumino antes de empezar con el maquillaje otra cosa que yo recomiendo son los pigmentos yo nada más tengo este pero este es muy muy bueno empezando porque me gusta mucho el envase es así chiquitico y tiene como una tapita tú lo abres y aquí está el producto es bastante, bastante pigmentado yo no tengo más pigmentos de Monref porque no me gustan no me apaño muy bien a los pigmentos pero este que tengo me gusta bastante también para pegar pigmentos Monref tiene un gel base fix y viene así como con un pincelito y huele como a a espuma a afeitar de hombres Monref siempre tiene horrores monref siempre tiene olores muy particulares pero son pasables algunos este me gusta bastante nada más lo uso con el pigmento y fija bastante el pigmento no hace que sea tan volátil otra cosa que súper recomiendo mucho, 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 mucho es este delineador líquido aquí ya se le fue todo el nombre es a prueba de agua y es muy, muy, muy bueno es bien así con un pincelito y es súper, súper negro y dura bastante, bastante a mí me gusta mucho, mucho ya es el segundo que compro y se me está acabando este, otra cosa que recomiendo es el desmaquillante de Monref es del, se llama línea específica pero es de la misma marca me gusta bastante el problema es que no remueve también la máscara pero es que no es para prueba de agua hay uno bifásico pero yo no lo he probado este es muy barato cuesta 14, 14 no 24 bolívares este otro base que a mí me gusta para el diario es esta de acá que es la Satin base Satin hidratante con protección solar esto es como una crema hidratante con color este, esta base me queda bastante oscura pero yo me la pongo con polvo más claro y y me la puedo poner eso es un tip eeeh y es bastante líquida y huele como como abuelita pero no tanto como no es el mismo olor de las demás cosas tiene un perfume pero es otro y no se nota tanto y a mí me gusta bastante claro te saca brillos pero un poquito de polvo y listo yo la utilizo de diario una cosa que recomiendo pero no recomiendo son los polvos compactos de Monreal porque este primero yo tengo uno que lo utilizo como como contorno que es el 14 Corfo una de las cosas que no lo recomiendo es que a mí se me partió el el envase se me rompió y lo tuve que pasar para este que tenía vacío de abón y es este de acá es un polvo compacto normalito que a mí me sirve perfectamente para el contorno pero este estos polvos tienen brillo tiene una ligera escarchita que no se nota pero si si está no creo que se vaya a ver algo y bueno que huele bastante y que ya cuando te lo pones no se va el olor yo siempre lo siento y si eres alérgica o algo creo que Monreal no es para ti ahora vamos con las cosas que no recomiendo de Monreal empezamos por esta base que sería como para las pieles grasas se llama Time Plus Long Lasting Makeup que es como un teterito y creo que esta se la saqué en mis productos no tan favoritos del 2010 y primero huele huele muy muy feo y no sé si veo el color es como muy amarilla muy amarilla no es como muy rosada y no sé no me gusta este queda se transfiere bastante no me gusta nada nada es acá esta que está aquí entonces es como muy rosada para mí otra cosa que no recomiendo son las sombras individuales este yo nada más tengo estas dos que esta es la 138 Bridge Yellow que es como un amarillo verdoso y no me gustan es porque no no pintan casi y la sombra se va muy rápido aunque aquí parezca más o menos que pigmenta no no es tanto y esta de acá es azul oscuro 124 esta de acá esta así nada más no pintan casi esta de acá y se va muy muy rápido este también tengo un trío de Monred que es este de acá que es el número 35 Fluo Carnival este de acá me gusta mucho este color pero estos dos no tanto este es bueno pero este no pinta nada por lo que estaba leyendo la otra vez esto es algo como muy normal en los tríos de Monred que hay dos que pigmentan y uno que no pigmentan este este fucsia miren como le estoy dando a este casi no pinta y el azul ven como pigmenta es bastante flúor este fucsia otra cosa que no recomiendo son los lápices mecánicos este es en el tono blanco y es porque si pinta lo que sería exterior pero en la línea de agua no pinta nada 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 es así y yo lo compré para eso porque como me voy a delinear con blanco por arriba no yo a veces lo utilizo también lo intercambio con con el iluminador en crema y me lo pongo arriba otra cosa que no recomiendo para nada son los labiales de murray por lo menos estos acá que son los humectantes ellos tienen otra presentación que son así parecidos a los correctores este yo tengo dos primero tengo este color nude de acá que es el 750 150 que es este de acá no sé si se vea es un color bastante clarito y este de acá que es un fucsia un poco neón que es el 747 que es este de acá la razón por qué no recomiendo estos labiales es porque primero saben muy muy feo tienen el mismo olor tienen el mismo olor particular de monret y saben muy muy mal saben a colonia y es desagradable aparte que son muy muy translúcidos o sea para que quede por lo menos para este para que quede el color tal cual de acá tienes que pasar y pasar y pasar y pasar y aparte el labial se queda como en las comisuras en las arruguitas que uno tiene en la boca y no se ve tan lindo luego están los correctores de monret que yo tengo estos dos que es el 02 blush beige este de acá es donde me se hace este de acá que es este de acá y tengo tengo este otro que es el 05 fine beige que es este de acá el fine beige y el blush algo el 02 y el 5 este la razón porque no recomiendo estos correctores es porque son muy muy grasos y no duran mucho en la ojera o en la imperfección eso es lo que no me gusta de ella otra cosa que no recomiendo es la loción astringente de monref la tengo tal creo que del mismo tamaño de como la tenía de mis no tan favoritos del 2010 y es por las mismas razones demasiado huele huele demasiado feo a colonia tal cual es como echarse colonia así y tiene alcohol bastante me pica horrible y no no lo he usado lo he tenido ahí en el cajón no sé a ver como si se fuera a arreglar con el tiempo otra cosa que no recomiendo mucho es esta leche limpiadora que es emulsión desmaquillante para piel grasa esto es para todo el rostro y cosas pero no me gusta porque no limpia bien el maquillaje ok chicas esto fue todo mi video de las cosas que me gustan y no me gustan de monref es mi opinión personal me gustaría saber si alguna de ustedes han probado estos productos que piensan de ellos me lo dejan acá en un comentario o si quieren hacer un video también están bienvenidas así que les mando un beso muy muy grande y nos vemos en el próximo video chao